Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. ¿Está por ahí, Danilo? Sí, ¿me toma? ¿Me toma? ¿Me escuchás? Sí, 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 te escucho. Bueno, buenas tardes. Presidente, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, agradecerle al ministro por estar en esta conferencia. La verdad que son dos preguntas muy concretas. Una es si hay alguna medida que se está tomando para proteger la agricultura familiar. Y la segunda, que en cierta manera es la preocupación que tienen varios de este sector de mi provincia, es sobre si hay alguna medida que se está tomando o se tomará en un futuro para que se puedan implementar para los regantes electrodependientes, bueno, de nuestra provincia y de todo el país, ¿no? Son dos preguntas concretas que, bueno, quería ver si el presidente o el ministro nos pueda contestar, ¿no? Nada más. Bueno, muchas gracias, Danilo. Bueno, pues, 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 pues ¡Gracias!